Ha sido un viaje excelente, nos trajimos la noticia de que el segundo Congreso Mundial de Hidrógeno va a ser en Río Negro, que va a ser aquí en San Carlos de Bariloche, pero fundamentalmente fue muy importante por comprender el nivel en el que está Río Negro en cuanto a la discusión y proyectos concretos para desarrollar esta nueva forma de energía. Nos encontramos con referentes de todo el mundo, tanto empresariales como referentes de los gobiernos de los países europeos y otros países, mostrando los desarrollos en cada país y también poniendo en relevancia la importancia del desarrollo para la transición energética casi inminente en el mundo. ¿En otros países hay ya desarrollo de hidrógeno verde? Sí, distintos países están comenzando, así como Argentina, con este proyecto de Río Negro. El nuestro es uno de los de mayor envergadura, por lo que pude comprobar, pero efectivamente en otros países está ya muy rápidamente desarrollándose la tecnología y empezando a medir las condiciones climáticas aptas para el desarrollo. En Río Negro, ¿cuándo comenzaría a concretarse, a ser real la producción de hidrógeno? Bueno, nosotros ya estamos en una etapa muy concreta, que es la de medición de vientos en zonas donde no se ha medido aún. De hecho, ya personas de la región sur y dos empresas rionegrinas están trabajando en esta tarea, así que ya hay una primera inversión y, por supuesto, bueno, dependerá también del marco normativo nacional. Estamos a la espera de una ley para poder avanzar y ya concretar los plazos.